Estamos a minutos de conocer a los ganadores del Meet & Greet de este año. Pense atentos a los ganadores en mi siguiente live. Sí, Anto, ven. Les presento a Anto, una de las ganadoras del Meet & Greet pasado. Y hoy, una de mis mejores amigas. Vayan a seguirla. No, Ina. Recuerden, si digo sus nombres, nos vemos hoy a las 5 de la tarde en el lugar que les mandé por DM. Así que, primer ganador. No, no. Primera ganadora. Ay, no, no, no. Ahorita no. Y con eso tenemos una última ganadora. ¡Anto Chávez! Sí, por fin. Ay, salió muy bien. Muy, muy bien. Sí, está increíble. Sí. La voy a hacer. Va. Qué buena captura, ¿no? Es difícil de encontrar a gente como Anto, que sea tan leal y que siempre está ahí cuando lo necesites. ¿Todo bien? Sí, sí, gracias. Venga, voy con las demás. Sí. Anto, vente una foto con todos. Vente. Pa, pero dijimos que a las nueve, ¿no? Todavía no son las nueve. Lo siento, pero... Se trata de Ema. Sí. Anto, necesito hablar contigo. No quiero estar tan mal, ¿no? No, no sé, no sé qué decirte. Si ahorita no puedes platicar, por favor, márcame al rato, pero necesito hablar con alguien. Me tienen que internar. No sé, Anto. No sé qué decirte. No sé qué hacer. Siento que soy un estorbo. Me quiero... Me quiero matar. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Llora, llora, llora. Llora, llora, llora. Llora, llora. Llora, llora. Llora, llora. Llora, llora. Llora, llora. Perdón por no contestar, es que andaba algo ocupada. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Anto, tú me quieres. Claro que te quiero, pero ¿qué pasa? Te necesito. Te necesito. No estás sola. ¿Estoy aquí, o qué? ¿Quién no ibas a ir con tu persona favorita? Pero sí, tú eres mi persona favorita, Mesa. Gracias por siempre estar. No, no, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.